Música Melilla amanece este miércoles 22 de diciembre con cielos muy nubosos que permanecerán así hasta las 12 del mediodía cuando pasarán a ser cubiertos. Según la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados y los vientos se mantendrán en calma hasta las 12 del mediodía cuando comenzará a soplar del sudeste a unos 15 kilómetros por hora.